Hola, en este vídeo voy a explicar cómo trabajar con este elemento que es un contenedor, es un modelo que nos vamos a descargar de la página del 3WireHouse y cómo manipularlo. Cómo primero limpiarlo, prepararlo, para poder luego poder trabajar cómodamente con él sin tener que realizar muchas transformaciones ni muchas operaciones. Como veis en la pantalla, estamos viendo el proyecto que ha planteado Kiara, son unos aseos, bueno, yo voy a empezar de cero y lo primero que voy a hacer es bajarme un modelo más simple que el que ya ha bajado, ya ha bajado, se ha bajado un modelo, pero lo he visto y es de una gran complejidad, tiene multitud de capas y de su estructura. Vamos a bajar un modelo más sencillo, donde podamos representar de manera o trabajar de manera más cómoda. Para ello, ya tengo aquí abierto, hemos visto aquí, ventana, 3D Warehouse, y en vez de ese modelo, vamos a descargar este de aquí. Este de aquí o este de aquí, me parece que es este de aquí. Como veis, nada más que hay una capa y lo que me interesa es ver, veis que aquí hay grupo, que cada grupo, cada elemento está metido en grupo. Ahora lo vamos a identificar. Aquí tiene puerta abierta, puerta cerrada, bueno, eso lo que haremos, lo voy a dejar ahí, con puerta abierta, con puerta cerrada, por si lo necesito luego. Pero lo voy a dejar aquí. Entonces, como digo, lo primero que vamos a realizar es una limpieza, situar el objeto en la posición que me resulte mal. Cómoda en esta esquina. Parece que se resiste la posición. Más o menos, aquí. Esto, veis que coge esta forma previamente, porque es la envolvente con las puertas abiertas y cerradas. Con lo cual, lo primero que voy a hacer, voy a quitarlo para poder trabajar más cómodamente. Entonces, este elemento y este elemento, control x, que es cortar, edición, pegar en su sitio. Yo lo tengo puesto, control, control d. Y lo he sacado, control c. Aquí he hecho, perdón, control z, a ver, aquí. Y, como digo, control d. Claro, porque aquí me está todo lo que son los elementos compuestos. Y este control, este grupo. Esto voy a crear un grupo. Y le voy a poner aquí el grupo, cambiar nombre. Puertas abiertas. Vale, y ahora sí lo voy a cambiar. Vale, con lo cual veis que ya la envolvente es la que le corresponde. Y también me va a permitir, bueno, pues ahora aquí, colocarlo en su posición, la posición que debe tener. Vale. Ya tengo este elemento, ¿no? Lo siguiente que voy a hacer es, como digo, ir poniendo cada cosa su nombre. Este elemento, pues, está arriba, techo, cambié el nombre, techo, perdón, cubierta. Y lo voy a desestimar. Este elemento. Pared lateral. Y voy a mirar, a ver, está aquí conformado por grupo, grupo. Realmente, efectivamente, lo voy a descomponer, ¿no? Veis que aquí está. Yo lo voy a explotar. Porque lo que quiero es que cada elemento esté suelto. Entonces, este sí es, cambiar nombre, es pared lateral. Izquierda. Por ejemplo. Y lo quito. Vale. Esto va suelto, vale. Aquí haría lo mismo. Explotaría los grupos y cambiar nombre. Pared lateral. Es derecha. Y esta, lo mismo. La exploto porque está en grupo. Y me voy directamente, lo que quiero es nada más que este. Cambiar nombre. Pared de fondo. Y también lo desactivamos. Y las puertas. Cambiar nombre. Puerta. Aquí sí le dejo todo el conjunto. Me interesa que todo el conjunto para que cuando lo abra se abra todo junto. Puerta. Izquierda. Y, en este caso. Puerta. Derecha. Vale. Digamos que esos son los elementos que voy a necesitar. Ahora, el resto, bueno, y el suelo. Veo aquí. Está esto como grupo. Lo voy a explotar también. De manera que solamente quiero... Perfecto. Esto que es cambiar suelo. O tablero. Tablero. Suelo. Todo esto, ¿vale? Lo voy a meter en un grupo. ¿Vale? De manera que veis que aquí tengo este lateral. Bueno, esto también lo voy a meter aquí. No sé por qué. Veis que con arrastrar, de manera que aquí tengo todo lo que es el resto. Y aquí tengo los elementos que voy a necesitar. Vale. Ya luego cambiaremos los colores y cambiaremos algunas cosas. Si queréis. Vale. Ya tengo esto. Perfecto. Bueno. Lo primero que vamos a hacer, voy a ver, es que el espacio habitacional... Tiene aquí puestos unos aseos. Voy a quitar el techo. Y lo que me pone aquí es que de aquí a aquí, 0.90. Vale. 0.90 y de ancho de aquí a aquí, 1.48. Y además, por lo que veo, esto toca el suelo, aunque lo suyo sería que no toque el suelo. ¿Vale? Que estas paredes... Bueno, no. Aquí veis que no toca el suelo. El mar le da una altura de... De aquí a aquí. 1.56. 1.20, perdón. Y 1.50. Vale. Entonces, ya tengo esto. Bueno, me voy a mi archivo. Y como me interesa trabajar, eso además, por el dibujo tal como está, es justo en la puerta... Terra. Vale. Perfecto. En la zona de puerta. Entonces, cojo y digo, por ejemplo, la cubierta no lo necesito. Bueno, esto no lo necesito. Paredes de fondo, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, y me quedo con el tablero, solamente con el tablero. Y ahora cojo. Pico. Y lo que hago es que selecciono nada más que, ¿Veis? Selecciono nada más que la cara superior. Le digo, control C, me salgo totalmente fuera, y ahora le digo, control D, es decir, lo pego en su sitio. ¿Vale? Es decir, y creo un grupo. Que este grupo va a ser, que este grupo va a ser, paredes, o separadores, mejor, separadores. Entonces, ya puedo, incluso el tablero, aquí lo tengo. Entonces, en el separador lo que, lo primero que tengo que establecer es cuánto grosor tiene el revestimiento. Por eso, bueno, vamos a irme aquí, precios Zipe, precios Zipe, vale, promoción no genera de precios, carpintería cerrajería, fachada particiones, sistemas de aviquería, de paneles de yeso, de paneles de yeso, sistema para el tabique de paneles de yeso, no, este no es, perdón. Particiones ligeras, paneles, capaneles, no, muros con fachadas pesadas, manpar, cerramiento de cristal, particiones cristaladas, muro brindad, muro cortina, dintel, fachadas ventiladas, eje fachada para la desatorización, para la desatorización, para la desatorización, no, este tampoco es, sistema de tabiquería, de placa de silicato de fábrica, ¿no? Este, trabajador de autoporto, de placas de yeso laminado, tabique de placa de yeso laminado, y como veis, tabique de placa de yeso laminado, sistema de tabique de palacio laminado, ¿no? Antirradiación, tabique de placa de laminado, seguridad, tabique de placa de la... Hay distintas opciones, bueno, vamos a coger tabique de placa, la que solamente sea una cara. Trabilla, tabique de placa, tabique de palaca, tabique de placa, atrás dosado. No viene aquí una cosa que venga atrás dosado. Tabique, tabique de placa de yeso, tabique de palaca de yeso. Veis como, pero, si os fijáis, tiene anchura de montante, 48, ¿vale? 48 más el centímetro, número de placa, una, estructura simple, tabique sencillo, separación de contras de yeso laminado. Lo que me interesa es que la anchura de montante es de... 48 más el centímetro que tiene la placa, ¿no? Banda, cinta, placa, formada, cortafuegos, plomo, y corta de cartón, tal, tal, la placa de yeso, por la longitud de tal, 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 espesor placas de una, 48 y el del montante, 48, espesor de la placa 15 milímetros, es decir, que estamos hablando de 48 más 15, 13 milímetros, 63, mide 6,3 centímetros, vale, 6,3 centímetros. Entonces, me voy aquí, me voy aquí a equidistancia, y le digo, esto está en centímetros, 6,3. Con lo cual, ya tengo aquí el espesor. Esto, lo vamos a hacer antes de eso, voy a decirle que seleccione, se convertir, seleccione también el contorno, control, control, x, vale, perdón, control, x, no, copiar, o mejor dicho, perdón perdonad, crear grupo vale, ya tengo separadores, crear grupo y esto, le voy a decir que cree grupo pero este lo vamos a sacar fuera le voy a cambiar nombre voy a poner revestimiento suelo por si quiero cambiarlo vale, y lo que voy a hacer es que lo voy a a sacar fuera separadores, puertas, revestimiento me lo he metido aquí, vale separadores, aquí, grupo y este grupo, ya si lo puedo decirle que le dé bueno, lo voy a dejar como nombre de grupo y ahora le voy a decir que aquí para eso también le voy a decir que me ponga el elemento entero vale y así puedo ver hasta donde tiene que llegar bueno, parece ser que por la chapa y tal esto llega hasta aquí un poquito más abajo lo podemos hasta aquí el resto tiene que ser un falso techo que colocaremos arriba arriba bueno, ya tengo esto con lo que es el tabique el trasdosado vale y ahora lo que por lo que he visto en el dibujo esto está a 90 esos paneles pues tendrán como mucho medio centímetro un centímetro ¿no? pues son unos paneles que pueden ser unos paneles fenólicos unos paneles de conglomerado y hemos dicho que es hasta arriba 1,50 y tienen de alto 1,20 es decir que este panel está aquí vale y de largo tenía 1,48 a ver 1,48 y giraba vale y hasta aquí tiene 62 vale entonces cogemos 0,48 1 centímetro pues les digo selecciono esta arista si queréis y les digo mover control para que me copie 1 centímetro y hemos dicho que esto mide veis que lo que me ha hecho es dividir la cara pues mide todo está ahora mismo en el aire esto para sujetarse voy a crear grupo vale lo voy a meter aquí dentro de este grupo veis que arrastrando lo meto aquí en separadores vale de manera que tengo por un lado el grupo y el grupo tengo dos grupos ya puedo eliminar las líneas aquí y lo que veo que tiene puesto aquí es una puerta indicarte que esto tiene que sujetarse esto está en el aire pero esto se aquí hay que colocar unos perfiles que además deben llegar a tienen que tener cierta rígida y llegar hasta el techo para que se sujete y esto no se mueve y aquí tiene un panel que debe cubrir este espacio vale pues estamos aquí y bueno pues hago un rectángulo le doy un centímetro pigo dos veces crea el grupo lo mismo lo voy a meter este grupo lo meto aquí vale aquí si le voy a decir puerta 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 corredera vale y lo que se trata es que esta puerta vale pues vamos a coger este punto de aquí vale hasta que me tome hasta que choque con la pared y le vamos a decir que la edite y tiene que llegar por lo menos aquí ya tengo esto y ahora moviendo veis moviendo veis que no va a abrir su totalidad pero puede correr aquí como digo esto está para decirle a aquí ahora que esto tiene que estar sujeto por algún tema por algún perfil porque si no esto no puede quedar en el aire y la puerta corredera debe correr con algún sistema de guía porque si no tampoco esta puerta puede correr es decir que aquí arriba tiene que haber algún sistema que funcione para la guía bueno dicho esto vamos a ver donde está aquí el otro espacio es este y lo que me pone aquí es lo mismo un tablero que de aquí mide 1.34 y que de aquí aquí desde aquí 1.52 supongo ya que estos son espacios para temas de adaptación de discapacitados bueno 1.52 pues vamos aquí hemos dicho que lo mismo cojo esta referencia línea guía me apoyo en la en la arista 1.52 y bueno puedo hacer lo siguiente como ya tengo construido esto puedo picar aquí y firme para eso voy a coger hemos dicho de aquí aquí 1.50 bueno ahí está este elemento puedo control copiar y pegarlo aquí no tengo vale y le voy a cambiar nombre cambiar a bique para que no se confunda y hemos dicho que tiene que medir de aquí aquí tiene que medir 1.34 bueno podría hacer lo siguiente coger coger este punto vale o bien estirarlo pero también puedo decirle que esto mide 134 centímetros lo cual él me escala y lo deforma en esa dirección bueno lo dicho esta pared perdón me ha quedado muy alta esto hay que bajarlo aquí tiene que estar sujeta tiene que haber algún elemento que sujete porque si no se esto no puede estar en el aire y bueno y aquí veo que lo suyo sería que hubiese aquí una puerta y aquí otra puerta no sé si es que esto va a quedar abierto no va a quedar abierto bueno no me voy a ya tendríamos dibujado parte de la tabiquería que aquí ahora está planteando bueno ahora nos queda la parte central vale es la puerta entonces por lo que ha dibujado aquí esta puerta esto no sé lo que es bueno no sé lo que es la puerta está situada a 2.36 de una esquina y tiene un ancho de 1.04 bueno me voy aquí a mi me ha dicho que es desde la esquina 2.36 bueno voy a mirar a ver la puerta está y además está abierta vale está enfrentada vale o sea que aquí está la puerta con lo cual yo tengo que desde aquí para acá 2.36 2.36 y 1.04 y por lo que veo aquí hay dos paneles que en este caso llegan desde abajo y tienen una altura de 1.21 debe tener una altura de 1.20 y yo supongo yo que él ya también lo habrá querido hacer como esto o sea que hemos dicho que de aquí 150 y altura 1.20 bueno pues cojo este lo mismo y no este este control aquí ahora sí control aquí vale para que también esté separado y por lo que veo aquí esto tiene de longitud un metro luego hago lo mismo digo escala cojo el punto medio ¿ves? y le digo 1 100 perdón cm con lo cual ahí está y como hemos dicho esta esquina de aquí control aquí vale esa sería la posición donde está la puerta veis que lo que he hecho es todos los paneles están superpuestos bueno no tengo muy claro lo de este este elemento que he puesto aquí que ahora pero vamos ahora lo que me queda es hacer el hueco bueno en este caso puedo hacerlo de varias maneras una de ellas bueno me bajo una extensión que se llama hiper sólido vale entonces hiper sólido lo que voy a coger este elemento vale le voy a decir que es un sólido vale y voy a poner la pared lateral izquierda y veo que también es un sólido ¿de dónde bajo esto? bueno pues aquí en ventana extensión de warehouse aquí está aquí está vale la selecciono la instalo ¿ve? vale esta aplicación lo que hace o esta extensión lo que hace es que me permite comprobar si un objeto es un sólido o no entonces trabajar con sólido sólido quiere decir que no tiene caras interiores que no tiene aristas que no se irran caras etcétera lo hemos visto en clase ya tengo este inspector sólido lo voy a poner aquí entonces tenemos que como es un inspector sólido esto es un sólido y la la chapa esa metálica también es un sólido entonces cojo y me construyo un rectángulo así vale que tenga voy a crear grupo y lo voy a poner justo esta esquina bueno la quiero vale aquí bueno la he movido y yo la quiero no aquí pero sino aquí vale que esté tocando el suelo y este elemento sobre vale solamente de moverlo y de alto queremos que tenga 2,10 para eso cojo trazo 2,10 esta es la línea cojo la referencia y empujo hasta la línea ya está y le voy a dar más volumen ahí va ahora veréis para qué lo tengo este objeto lo empujo así vale sobre la línea verde ya tengo bueno porque es sólido porque yo ahora puedo trabajar con este panel que lo podéis activar aquí en ver barra de herramientas sólido vale es este aquí entonces tanto esto todos son sólidos bueno pues ahora cojo y me voy donde tenga este elemento le digo control x me voy donde está la chapa un paso antes control d y ahora lo que tengo es decirle que recorte este elemento que tengo seleccionado se lo recorte a este de aquí cojo el elemento control x veis ya me ha hecho el recorte me voy control x me voy a donde esté este grupo aquí control d y hago la misma operación les digo recorta a este elemento vale este elemento que está aquí le voy a cambiar el nombre le voy a decir puerta y lo voy a dejar veis ya tengo perfectamente hecho el agujero cuidado con esto porque está claro que aquí la madera que hay el suelo el entarimado vale queda ahí ahora ahora se va el entarimado vale efectivamente lo que yo estaba viendo el entablero de madera es esta superficie revestimiento suelo que lo voy a quitar porque el revestimiento suelo lo puedo aplicar al al tablero del suelo ya ahora veremos como lo aplique vale no hace falta crear un suelo nuevo vale ¿por qué lo he dejado como puerta? bueno puerta y además lo voy a sacar fuera esto lo voy a yo me lo voy a llevar fuera porque es un elemento aquí fuera vale ahí fue porque es un elemento independiente vale ya tengo aquí este elemento que va a ser puerto bueno lo que hago es que lo he visto y voy a aprovechar que tengo este volumen para ahí va hasta aquí pues tendría que tener un poquito más vale la carpintería de la chapa que yo coloqué tiene que tener un punto más y aquí pues estará atrás vale y ahora equidistancia de aquí ¿cuánto le vamos a dar? 8 8 centímetros y de aquí puedo empujar ¿ve? hasta que quitarlo y este elemento lo quito de manera que aquí vale ya tengo hecho la puerta según me ha dicho no no hay puerta ¿no? pero ahora podría bajar un modelo de puerta y tal y colocarlo aquí no tendría mucho problema vale con lo cual ya está el dibujo que ha planteado vale ahora me quedaría descargarme los modelos de inodoros que que ha puesto aquí vale este modelo este modelo bueno yo no me voy a complicar mucho simplemente voy a coger este este de aquí control c vale y lo voy a pegar control v le digo que me lo gire y que lo desplace vale si lo queremos ver cámara proyección paralela y nos vamos a poner donde está aquí bueno bueno ahí está correcto a ver en el no sé si tiene que estar en una posición determinada o no bueno lo voy a dejar ahí y bueno voy a repetir y me parece que hay otro inodoro por lo que le haya puesto otro inodoro aquí enfrentado vale bueno pues pico aquí control y bien y bien o bien lo giro o también podéis hacer esto que es control menos uno vale con la escala también lo puedo controlar parece que está pegado vale ya es cuestión de que lo separe los lavabos pues hago lo mismo bueno no voy a borrar líneas aquí es que no las necesito y me voy aquí bueno cojo para no tener complicaciones voy a coger los mismos lavabos que tiene teniendo en cuenta que estos lavabos tienen que estar sujetos a la pared control c aquí y le digo atención pegar vale y de aquí tiene que estar elevado 80 y giro y lo pego a la pared bueno al principio ahí estaría no sé si más o menos bueno están en el aire pero sigamos bueno ya estaría y ahora ya lo único que quedaría es el acabado que no esté muy claro bueno faltaría dibujar el techo el techo que lo vamos a tomar es decir que me queda coger y dejar solamente el techo sería esto lavabo lavabo bueno en este caso lo que voy a hacer es que esto crear un grupo y le voy a poner el grupo lavabos vale minimizo y los inodoros bueno esto esto y esto puedo crear grupo y le voy a poner también nombre le voy a poner aparatos aparatos sanitarios de manera que nos pueda activar y desactivar tenemos aparatos sanitarios vale vamos por el techo el techo lo que puede desactivar esto que es esta es la diferente vale esto que es el panel cambia el nombre que buscarlo al restarle me lo ha cambiado de nuevo y esto es lateral pared lateral izquierda vale hemos dicho que esto lo desactivo pared puertas la desactivo tablero del suelo bueno esto lo voy a quitar el grupo lo voy a quitar vale y me quedo con esto quito los dos aparatos vale y me puedo quedar con esto y ahora le doy un rectángulo que va a ir de aquí aquí y lo que tendrá pues muy poquito esto tiene así muy poca de espesor crea grupo y este grupo cambia el nombre techo o falso techo porque esto tiene que ser un falso techo ya le puedo dar a todo aparato sanitario y aquí hemos terminado el elemento vale y con esto voy a hacer un segundo vídeo donde ya explico cómo montarlo en el layout su planta y cómo darle texturas y cambiarle el color a todo este tipo lo que lejos lo que se se